Hola Bolivia, muy buenas tardes. Usted lo que está viendo en este momento en nuestra pantalla triple son los momentos tensos que se han vivido en La Paz. Porque los choferes, interciudad, choferes del alto, han llegado hasta la urbe paseña para realizar el bloqueo de las mil esquinas. Momentos muy tensos, sí, incluso la agresión a las personas, los transeúntes. La policía que ha hecho uso de los agentes químicos, un niño en medio que ha recibido una piedra en la cabeza y que ha sido trasladado hasta un hospital. La situación a esta hora, ¿cuál es? Mire, hace instantes también en la parte de derecha estamos observando lo que sucedía. Como la policía llegaba a desbloquear la avenida Perú. Ahí está usted, observa, algunos choferes que lanzaban piedras y lo que podían, sí. Para responder a la policía, 12 con 20 minutos, la Pérez Velasco en este momento es resguardada por la policía. Y estamos con Cristian Tejerina en el lugar. Cristian. ¿Cómo estás, Vania? Amigos de todo el país, muy buenas tardes. Evidentemente un fuerte resguardo policial, tanto en el carril de bajada como también en el carril de subida. 10 efectivos policiales por cada lado. Y habitualmente a esta hora del mediodía, Vania, prácticamente tú puedes observar una gran congestión vehicular. En un día normal, a esta hora, totalmente expérito. Te reitero, tanto en el carril de bajada por la Pérez Velasco, como también en lo que significa justamente el carril de subida. Ellos van a continuar. El resguardo policial te habló hasta en horas de la tarde, justamente para evitar los bloqueos que posteriormente se puedan venir, Vania. Así es, recordemos que tienen varias demandas los choperes interciudad, choperes de la ciudad de El Alto, que exigen seguir trabajando en la urbe paseña. Pero es que ya no hay espacio, le responden desde la alcaldía. Estamos viendo en pantalla dividida lo que ha sucedido hace instantes y nuestra unidad móvil a esta hora y tránsito vehicular. Pero al lado derecho de su pantalla, usted observa los momentos de tensión que se han vivido cuando los policías llegaron hasta la avenida Perú, reitero, para poder realizar el desbloqueo de esta vía y garantizar la transitabilidad de la población. Y ahora le quiero contar también que un niño de aproximadamente 12 años fue herido en la cabeza cuando los choperes de El Alto, que bloquean estos puntos estratégicos de la paz, reaccionaron con violencia al intento de la policía de despejar las calles. Entonces, es lamentable el conocer esto y esta medida de presión que se va a extender hasta las 14 horas, por lo menos así lo anunciaron los choferes. Bueno, Vania, vamos a mostrarles también al país los puntos de bloqueo de diferentes ángulos para que usted también pueda tomar sus previsiones porque la paz está colapsada a raíz de este paro y bloqueos por parte de los choferes interciudades. Estamos viendo nuestras unidades móviles que están desplegadas en diferentes zonas. Esta, por ejemplo, es un lugar céntrico también de La Paz, como ustedes pueden apreciar. Los choferes utilizan sus propios vehículos. Instalaron sus minibuses, los buses, en las calles para poder evitar el paso de otros vehículos. Hay gente que tiene que bajar, hacer transbordo, tratar de encontrar otra movilidad y están parados en diferentes puntos de vigilia. Estamos mostrando estas imágenes que llegan desde el centro de La Paz, llegan también en la avenida Mariscal Santa Cruz. Hemos visto en la Plaza Uyuni, esta es la clase Calle Santa Cruz y Leillampo. Está muy cerca al Mercado Rodríguez, donde también está congestionado. Podemos apreciar que hay varios puntos de bloqueo. Lo que le decía, los minibuses, los buses decidieron instalar estos puntos de bloqueo porque ellos rechazan las multas. La alcaldía les ha negado ya estas tarjetas de operación y como no tienen esa licencia, se les cobra 100 bolivianos de multa. Es por eso que los choferes están exigiendo una reunión con la alcaldía para poder regularizar aquello. Ellos quieren trabajar en La Paz. Nuestro compañero Víctor Hugo Rojas, ahora nos vamos a trasladar hasta otro punto. Vamos hasta el puente de la cervecería para conocer cuál es la situación y el panorama cuando son las 12 con 23 minutos. Víctor Hugo. Parcialmente bloqueado es lo que se tiene la autopista La Paz del Alto en su llegada acá en inmigraciones de la cervecería en el puente distribuidor. Lo que sigue en la parte alta existe bastante resguardo policial porque horas atrás cuando ha iniciado esta movilización y se ha intentado bloquear, pues la policía ha hecho uso de los agentes químicos para poder dispersar transportistas que estaban manifestando y protagonizando este bloqueo de mil esquinas en este sector. Afortunadamente ahora en lo que es el puente de la cervecería en la parte alta existe circulación sin ningún tipo de conflicto. El resguardo, como les decía, es bastante fuerte en el lugar. Lo propio es... Muy bien, si me permites, Víctor Hugo, por favor. ...de la cervecería bajo. Estamos con pantalla compartida. Lo que tú bien mencionabas, la gasificación que se ha registrado en esta zona hace instantes nada más. En pantalla compartida le mostrábamos lo que ocurre ahora porque los choferes, pese a la gasificación, permanecen en estos puntos. Así llegaban los uniformados para poder dispersar a los conductores. Recordemos que este nudo también hay diferentes entradas. Se va a la avenida Básquez, se va también a la estación central. Es un ingreso a la autopista y hay gente de situación de calle, los comerciantes que se vieron afectados por esta gasificación y por estos puntos de bloqueo. Así amaneció La Paz. Desde las 10 de la mañana que estos puntos se han masificado, los choferes están asumiendo esta medida de presión. Definitivamente ha sido una jornada tensa, una jornada conflictiva. Y quiero mostrarles el momento en el que la policía también desbloqueaba pleno centro de La Paz. Mire, la plaza del estudiante. Los choferes se apostaron en este lugar, dejaron de trabajar incluso, salieron con sus minibuses. Y mire la policía haciendo el uso de agentes químicos en Sprite. Así ha tenido que despejar esta vía, porque claro, la gente estaba perjudicada, los teleféricos llenos. El tema de los choferes también, que han demostrado agresión en determinado momento. Por ejemplo, para aquellas personas que han decidido trabajar, que han decidido salir en sus minibuses y han comenzado a agredirles, a lanzarles piedras. En ese interín, reitero, un niño que estaba saliendo del colegio, porque además los establecimientos educativos han determinado soltar a los chicos más temprano para que puedan llegar hasta sus hogares. Y en muchos casos se han expuesto al peligro. Tal el caso de un menor de 12 años que ha sido trasladado hasta un hospital, porque ha sido herido en la cabeza. Le lanzaron una piedra, imagínese, hasta ese extremo se está llegando. Momento en el que la policía desbloquea la plaza del estudiante, ampliaremos. Miren ustedes, un solitario vehículo en la avenida Mariscal Santa Cruz. De subida, otro de bajada rumbo hacia el Prado. Ese es el panorama que tenemos en este momento en el centro de la ciudad de La Paz. Vemos en la parte de un costado de la pantalla, la calle a la cocha, prácticamente sin ningún movimiento, más allá de un par de vehículos estacionados. Así está el centro de la ciudad de La Paz. Esta otra toma con algo de movimiento escaso de vehículos de servicio público rumbo al Prado Paseño, ¿no? Contrastando lo que habitualmente pasa en un día hábil a esta hora de la tarde. Así está el centro de la ciudad de La Paz. Una misteriosa desaparición. ¿Dónde están María y Miranda? Y esta es la imagen que se ha viralizado en redes sociales. La gente está buscando a madre e hija. Hablamos de María y también de Miranda. Una mujer de 64 años y una joven de 22 años que están desaparecidas desde el pasado 4 de febrero. No se sabe nada de ellas. No se sabe cuál es su paradero. Sus teléfonos celulares están apagados desde entonces. La Fiscalía ya ha iniciado una investigación por trata y tráfico de personas, pero todavía no hay respuestas. ¿Qué pasó con estas mujeres, madre e hija? Se está realizando la investigación y vemos que este afiche está circulando por las calles y por las redes sociales porque se pretende encontrar a estas dos mujeres. ¿Dónde se encuentran? Queremos conocer mayores detalles porque al día está en plena investigación y nuestro compañero Federico Jamacho justamente está en ese proceso. ¿Cuáles son los detalles y la actualización que tienes, Federico? Bueno, al momento, Denise, la policía está al interior justamente de este domicilio ubicado en el pasaje a Rosazán y zona de Obrajes. Entonces, para que la gente se ubique acá en la ciudad de La Paz, el teleférico amarillo, al frente hay un pasaje. En este pasaje vivían estas dos mujeres, hablábamos de una mujer de 64 años y otra de 22. Desde el domingo, que no se sabe absolutamente nada de ellas, te adelanto, se podría estar investigando también un tema patrimonial. Hay que tener mucho cuidado con toda la información, nosotros también la estamos procesando, estamos indagando también las autoridades, como tú puedes ver, con canes especializados en encontrar personas, están al interior ya desde hace una media hora más o menos. El comando regional de la zona sur también está con todo su personal en todo este sector a la espera de tener algún resultado. Familiares llegaron desde Cochabamba hasta este lugar porque nos indican preliminarmente, te adelanto esto nada más, que las dos vivían solas acá, sus familiares en Cochabamba, ellas viajaban constantemente a Estados Unidos y se está colectando absolutamente todos los indicios que en minutos más yo te voy a contar qué es lo que se ha encontrado y qué se podría deducir de toda esta investigación que ya ha empezado su desarrollo. Está llegando también homicidios en este momento, van a ingresar en minutos nada más, ahí tú lo vas a ver, el jefe de división de homicidios, el mayor tambo está ingresando también con una oficial justamente para poder realizar el trabajo en todo este sector. Vamos a estar a la espera de lo que pueda pasar al interior de este domicilio, te reitero, en la zona de Brajes. Federico, adelantemos por favor esta información, ya la vamos a ir desglosando. Tú has tenido la oportunidad de tener un informe preliminar por parte de la policía. ¿Qué es lo que dijo? Por favor, y vamos a presentarla. A ver, la policía nos dice... Se han iniciado las investigaciones pertinentes y nosotros... Quiero que escuchen lo que nos decía el comandante regional justamente de la zona sur, el coronel Juan Carlos Basualdo. Vamos a escucharlo, Denise. Se han iniciado las investigaciones pertinentes y nosotros como comandos regional han pedido el apoyo de canes, especialistas en ubicación de personas. Entonces, vamos a hacer un rastreo en el interior del domicilio para descartar alguna hipótesis que se pueda suscitar. Lógicamente, vamos a seguir coadyuando con las investigaciones que se realiza la Félix C. Para determinar la causa de este hecho, porque también no se conoce el paradero de las señoras. Pero estamos descartando todas las hipótesis que estamos planteando. También estamos viendo el tema del celular para ver la última ubicación que refleja esta persona. Y ver todos los elementos que, reitero, no sirvan para poder ubicarla a tanto a esta señora madre como a su hija. Exactamente, ¿cuándo desaparece? Tenemos la información que sería el día domingo hasta en horas de la mañana, que sería la última vez que las habrían observado. Pero, lógicamente, eso está sujeto a confirmación. Se está haciendo el rastreo de todas las cámaras de la zona, ya que los puntos de salida de este lugar... ...de que no se encuentra el vehículo de propiedad de estas personas, para poder determinar su salida, si ha sido al norte o al sur... ...y revisar, bueno, los cuatro puntos cardinales, de acuerdo a una investigación minuciosa que vamos a realizar para ver cámaras de vigilancia. Pero hay más. Le mostramos ahora el momento desde el que Canes, conjuntamente la policía, han ingresado hasta este lugar... ...para poder revisar, verificar, encontrar a esta mamá y a su hija que llevan desaparecidas desde el día domingo. Y la población boliviana está movilizada para encontrarla, por lo menos en las redes sociales, así lo han manifestado. Mire, este es el momento en el que ingresa la policía. Los guías e instructores de los Canes han ingresado con estos animalitos para que puedan realizar el recorrido por este terreno, esta zona... ...para identificar algunas prendas, tanto de María y Miranda, y así encontrarlas. La información que tenemos hasta el momento es preliminar, no se ha confirmado nada... ...y aún nos preguntamos, ¿qué pasó con ellas? ¿qué pasó con esta mamá y su hija desaparecidas desde el domingo? A propósito, ¿qué dicen las autoridades de justicia de la investigación? Nos encontramos con la investigación de dos personas desaparecidas, en este caso madre e hija... ...misma que se están haciendo los avances en la investigación, emitiendo requerimientos fiscales para poder dar con la revisión de cámaras de seguridad... ...así también los cajeros automáticos y, bueno, posteriormente vamos a realizar la búsqueda y rastreo con canes de más. Así también nos encontramos también en la verificación con el tema de las cámaras de seguridad de una zona donde supuestamente habría sido citada. Bueno, lo que nos llama la atención es que los carnes de identidad, sus documentos de identidad se encuentran... ...en su domicilio, se está haciendo este desdoblamiento por medio de la policía y, bueno, para que posteriormente veamos, ¿no?, y llegar a la verdad histórica del hecho. Son cuatro días que están desaparecidas y la investigación continúa y nuevamente vamos a volver con nuestra unidad móvil, Federico Camacho, por favor. Otro de los puntos que realmente llama la atención es el tema de los celulares, que están apagados desde el domingo. ¿Qué se sabe? ¿Los encontraron en el domicilio? ¿Cómo avanza esta investigación? No, están triangulando, Denise. Bueno, le escuchaba a la fiscal y, bueno, por ahí me enteré que hicieron un cargueo de gasolina en su vehículo muy cerca de donde nosotros nos encontramos. Ese es un dato que se está evaluando. Se habla también de un tema de usucapión. Las personas desaparecidas estarían en propiedad justamente de este domicilio por usucapión. Sin embargo, tendrían un inquilino al que le deberían devolver un dinero de anticrético, de por medio también hay la hipótesis de devolver dinero, de recibirlo. Se han encontrado vouchers también al interior del domicilio de retiros de los cajeros, que en este momento también están siendo analizados de seguro por la policía de los cajeros automáticos, donde la persona, la señora María, de 64 años en los últimos días ha asistido a retirar diferentes montos que también están siendo cuantificados y aún no están siendo dados a conocer. Esto por el apuro que se tiene en encontrarlas. El trabajo continúa de los canes y también de diferentes divisiones que poco a poco están llegando justamente hasta este lugar en la zona de Obrajes de Nice. Federico, una consulta más, por favor. ¿Quién ha presentado la denuncia? ¿Has podido tener contacto tal vez con los familiares? Bueno, hemos hablado con los familiares, justamente la sobrina de la señora María que llegó de Cochabamba fue la primera en enterarse, bueno, que sus dos familiares, en todo caso su tía y su prima, no estaban en el domicilio. Llegaron, visualizaron absolutamente el domicilio, buscaron, dejaron al perrito, lo que le llamó la atención, porque son muy pegadas a su mascota y dicen, es imposible que ellas puedan dejar a su mascota sola. Entonces, es otro de los indicios que le llamó la atención justamente de esta persona, de la sobrina, que inmediatamente se dirigió hasta la Fuerza Especial de Obrajes contra el Crimen de la Zona Sur para realizar esta denuncia por desaparición. Y como bien lo hemos escuchado, el Ministerio Público también está ya aperturando el caso por el caso de trata y tráfico, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias Federico. Vemos entonces todo el movimiento policial que se está registrando a esta hora. Ya se ha hablado con una de las tías, con una de las familiares cercanas, pero también hay otros testimonios, Bania. Así es, es un caso muy extraño, ¿no? ¿Cómo pueden desaparecer tanto la mamá como la hija? ¿Qué dicen las investigaciones? Y como bien decías, algunos amigos y familiares. Dejó de contestar los mensajes desde el domingo y ya a partir de eso ya no sabemos nada más. Estábamos hablando normal el sábado hasta tarde, hasta súper tarde. Y estábamos quedando cuando nos íbamos a ver en esta semana. Viene a ver qué pasaba, ¿no? Y los vecinos me abrieron la puerta y me dijeron que... Los inquilinos, perdón, y me dijeron que tampoco sabían de ella hace días. Madre e hija vivían en este domicilio 33A, muy cerca a la curva de Olguín. En este momento la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen está interviniendo en su domicilio. Ya que Miranda, Lucía Tejada y Lindaora Vega vivían en este lugar. Desaparecieron el pasado domingo. La policía se moviliza. Ellas están desaparecidas desde el día sábado. La última vez que las han visto es en el pasaje Rosasani de la curva de Olguín frente al teleférico amarillo en su domicilio particular. No se sabe su paradero hasta el día de hoy. Nos sorprende de sobremanera que ellas hayan dejado desde el día sábado a su cachorro que es Tom encerrado. El perro es como su familia, imposible que lo dejen solo. Y ellas cada vez que viajan hacen un viaje por un día o horas siempre avisan a la familia. Lastimosamente ellas no tienen familia aquí en la ciudad de La Paz, ellas viven solas. En la familia estamos en Cochabamba y el resto en el exterior del país. Entonces estamos muy consternados y muy preocupados por ellas. No tenemos ningún contacto con ellas. ¿Han llegado ustedes desde Cochabamba para...? Sí, anoche hemos llegado, la familia directa, a ver qué es lo que ha sucedido y poder pues entrar a la casa. Y es claro, hay mucho dolor, hay desesperación por los familiares, seres queridos. Prácticamente en La Paz, a nivel nacional lo decíamos, Denise. Por buscar a estas dos personas, a la mamá y a esta hija, desaparecieron el domingo. ¿Y qué estamos viendo ahora? Hay muchos cabos sueltos, Vania, y estamos viendo en imágenes lo que decía una de las familiares y también nos explicaba Federico Camacho. Ese es el perrito, esa es la mascota, que prácticamente era un miembro de la familia. La familiar señala que es imposible que lo puedan dejar solo. Y eso es lo que realmente consterna y llama la atención porque este can estuvo en la casa desde el domingo, desde que desapareció, hasta ayer que realmente empezaron con esta investigación. Sí, tenemos que continuar y seguramente que usted va a hacer seguimiento también a este caso. ¿Qué pasó con María y Miranda? No salimos de una para entrar en otra, ¿no? Me refiero al bloqueo de las carreteras, ahora bloquean la ciudad de La Paz y los choferes interciudad, quienes son de la ciudad del Alto, pero están pidiendo también trabajar en La Paz sin presentar o sin pagar impuestos, por ejemplo. Ahora, lo que estamos viendo son las largas filas en las estaciones de mi teleférico, claro. Víctor Hugo Rojas está en el lugar para ampliarnos la información. Precisamente nos hemos trasladado hasta la estación del teleférico rojo, esta que es tan estratégica y que une a la ciudad de La Paz y el Alto. Y como estamos viendo, existen filas por parte de los usuarios que buscan llegar a la ciudad del Alto, pero afortunadamente se... Y usted ve la cantidad de gente que tiene que llegar a su destino, ¿no? Volver a casa tal vez. Ahora, reitero, en los colegios, principalmente el centro, les han permitido a los chicos salir una hora más temprano. Por favor, tome sus previsiones. Muchos papás que tal vez ni se han enterado de esta determinación, ¿no? Pero usted está viendo los bloqueos que se han instalado en zonas comerciales, diferentes puntos, incluso han llegado hasta el puente Minasa. Imagínese esta medida de presión. Minuto a minuto le vamos a reflejar lo que está sucediendo y al momento que levanten también estas medidas de presión, porque recordemos que el anuncio es hasta las 14 horas. 12 con 41. Hay más. Y recordemos, por favor, de qué manera el presidente del Estado, Luis Arce, promulgaba la ley 144 para las elecciones judiciales. Nos han querido echar la culpa como gobierno nacional cuando todos sabemos que el gobierno nacional no toca, lamentablemente digo, nada que ver en este tema de las elecciones judiciales. Entonces, se ratifica con el acuerdo firmado a la cabeza de nuestro gilata David Choquehuanca, de nuestra bancada, del presidente de la Cámara de Diputados, que el problema no estaba aquí. Porque este problema se resolvió en la propia Asamblea cuando muchos asambleístas tuvieron que reconocer que se equivocaron y que estaban entrando en la inconstitucionalidad. El pueblo sabrá valorar, sabrá internalizar todo lo que ha pasado, porque nosotros siempre decimos, el pueblo sabio y el pueblo dará su veredicto mañana. Pero hay una frase en este discurso del presidente Luis Arce que ha llamado mucho la atención. Él dijo, quieren mi cabeza. ¿A quién se refiere? Escúchelo. Ha sido innecesario estos bloqueos. El afán de desgastar, venir por la cabeza del presidente, como lo han anunciado ya y lo han dicho públicamente, que ese es el objetivo. No se puede engañar al pueblo boliviano de esa manera y no se puede ahorcar ni ahogar la economía del pueblo boliviano por esos intereses particulares. Y quien también se pronunció a través de sus plataformas digitales es el expresidente Evo Morales. ¿Qué decía? Gracias a la unidad del pueblo boliviano, a través de las organizaciones sociales y el liderazgo del movimiento indígena, se logró aprobar y garantizar las elecciones judiciales frente a un gobierno que durante el 2023 boicoteó y evitó la aprobación de la ley, que además apadrinó y respaldó ilegalmente que los magistrados se autoprorroguen, violando la constitución política del Estado y la democracia. El esfuerzo y sacrificio de miles de compañeros que salieron a las carreteras y calles a protestar, aguantando la represión policial, la agresión gubernamental, político-mediática y las inclemencias del tiempo. Le doblaron el brazo a un gobierno que pretende todavía violar las leyes para someter a los poderes desinstitucionalizados del Estado en beneficio propio, solo para evitar las investigaciones de los graves casos de corrupción que involucran autoridades gubernamentales. Es lo que escribió Evo Morales en su cuenta X. Pero a ver, es importante con qué pone la ley, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder de aquí a 150 días, por ejemplo? Se ha aprobado sin modificaciones, se ha trabajado durante 48 horas, se ha trabajado por tiempo y materia y estos son algunos de los artículos en realidad y las disposiciones con esta nueva ley. 26 autoridades judiciales. La Comisión de Constitución debe elaborar la convocatoria. Sí, exacto. Son 26 autoridades judiciales que serán elegidas para ocupar estos cargos en 150 días. Ahora, la Comisión de Constitución sí va a elaborar la convocatoria que después la tiene que remitir al Pleno de la Asamblea, que debe aprobar la misma. Recordemos que esto solamente es para poder conocer a los candidatos, para poder tener la convocatoria de estas 26 autoridades. Hay algo más, porque si es que se aprueba en el Pleno de la Asamblea, recién se remite una comisión denominada Mixta. ¿Para qué? Para que se haga el siguiente procedimiento. Vamos a ver. En 80 días se conocerán a los candidatos. Es el plazo que también estaba en disputa, que se había ampliado. En inicio se decían 50, posteriormente se amplió a 80 días y ese es el acuerdo al que se ha llegado. Y en 150 días el Tribunal Supremo Electoral debe realizar las elecciones. No hay más tiempo, no hay más plazo. ¿Qué es? Es lo que han acordado después de este diálogo y debate. En la evaluación de méritos se tomarán tres criterios. ¿Cuáles son? Primero, la experiencia profesional. Después, la formación académica y la producción intelectual. Esos son los requisitos que deberán cumplir los futuros postulantes. Ahora, Denise, a toda la población, tras conocer estos detalles y ya la promulgación de esta norma, ¿qué sigue? ¿Qué viene a continuación? Han hablado los asambleístas y esto es lo que nos dicen. Ya se promulgó lo que es la ley de elección para las elecciones judiciales, pero ahora falta llamar a la convocatoria para los postulantes. Señor presidente del Estado, si no hay convocatoria aprobada hasta el viernes, convocada por el vicepresidente por las dos cámaras reunidas conjuntamente, no sirve de nada la ley 144. Entonces, de una vez, deje de jugar con el país, ponga en orden al diputado Jaurex y a Herx Mercado y a la diputada Daisy Choque y cumplamos el acuerdo. Esperemos que las comisiones de Constitución, de Justicia, de ambas cámaras, depongan actitudes, se sienten en la mesa y empiecen a trabajar. Nosotros, que no somos parte de ninguna de esas comisiones, lógicamente estamos pendientes y queremos ya que se concluya, que se dé respuesta a la población, como lo hemos venido intentando prácticamente desde marzo del año pasado, pero ahora tenemos algo más concreto y con ello tenemos toda, todo el armamento para avanzar. Hay una sesión que ya está en agenda, ahí figura esta tarea. No vamos a aprobar este orden del día, primero tenemos que alterar el orden del día y se tiene que incorporar como primer punto el tratamiento de la 073 y 075. Vamos a dar dura batalla para que se incorpore. Que van a tener nuestra franca oposición porque ante el hecho consumado de un acuerdo político nacional están dando, se están dando la vuelta y creemos que eso no debe ser posible. Los asambleístas aseguran que no tratarán ningún otro tipo de proyecto de ley ni de créditos si es que no se trabaja las 073 y 074 que habla de frenar a las autoridades que se han prorrogado. Si el MAS incumple este acuerdo está trampeando, está mintiendo y le está fallando al pueblo boliviano. Hoy nos sorprende cuando en la comisión ha sido rechazado. Pero no se la crean todos señores renovadores porque todavía tenemos plenaria y vamos a ver si lo que han rechazado en la comisión vamos a aceptar como digo. De choferes a bloqueadores, sí, porque eso es lo que hicieron desde las 10 de la mañana cuando instalaron sus minibuses y perjudicaron el paso. ¿Qué es lo que piden? Escuchen. Transportistas del Alto ya están en el centro paseño iniciando lo que han denominado el bloqueo de las mil esquinas. Una medida de presión que va a durar según sus dirigentes hasta las 2 de la tarde. Que nos dejen trabajar a los de la ciudad del Alto. Bajamos de la ciudad del Alto pero hoy día ellos indican de que nosotros venimos a congestionar la ciudad. Nosotros hemos aceptado el reordenamiento pero no queremos que los guardias municipales estén boleteando cada día nuestros hoyos de base. Un día toca caminar, ¿no? ¿Desde dónde están viniendo? De la Pérez. De la Pérez. ¿De dónde tienen que ir? Vamos a ir hasta el Arce. ¿Es un perjuicio? Es un perjuicio para todos pero bueno, pues ojalá que tomen conciencia todos para que no nos perjudiquen. ¿Qué se puede hacer? Mire, yo estoy viniendo y mi nieto está adelante corriéndose. ¿De dónde viene? Yo vengo desde la estación y ya salimos de otro problema ahora otro problema. Deben tener mucho dinero los que hacen en este lío, ¿no? Desde acá arriba, desde la monte estamos caminando. ¿Hasta dónde tiene que ir? Tengo que bajar hasta la plaza del estudiante y mire, convivé uno. Perjuicio, perjuicio grande. Mire, estamos saliendo de un bloqueo para que haya otro perjuicio aquí también. ¿Qué opina del bloqueo? No, pues un perjuicio. No queda otro, ¿no? Caminar. Mejor no sacar piernas. ¿Ejercicio? Sí, gracias. Bueno, y lo vimos. Muchos tienen que caminar varias cuadras para pasar los bloqueos y otros, que prefieren tomar el teleférico, tienen que hacer una fila de por lo menos dos cuadras en esta parada del teleférico morado en el centro de la ciudad. Miren, es un pantallazo general a esta jornada de bloqueos. Tienen derecho a protestar pero sin perjudicar a otros, sin vulnerar sus derechos. Ahora, ¿qué dicen los choperes de La Paz de la Federación Chuqueago Marca respecto a este bloqueo de sus similares pero del alto? Escúchelos. Es el miedo. ¿A qué le temen? ¿A ser ordenados? ¿A ser normados? Simplemente hay una normativa en el municipio de La Paz que todos tenemos que cumplir. Aquí no hay el tema de discriminación. Lo que sí, todos dentro de la ley 457, todos tenemos un cupo de 25 hasta 30 casos como máximo y lo mismo tenemos nosotros. Pero sí, lo que nosotros no vamos a aceptar de la intercidad es que vengan con dígitos que trabajan con más de 180, 200 vehículos por línea que bajan del alto. Lo han dicho y ellos reconocen claramente que son más de 13 mil vehículos que bajan del sector de la intercidad. Yo pregunto a ustedes, esos más de 13 mil vehículos que hoy en la ciudad de La Paz tienen paradas en Villa Fátima, tienen San Jorge casi llegando a la zona sur avenida Los Sargentes, ya están en Irpavidos, prácticamente están en todos los sectores, están en Llojeta y ahí nos vemos nosotros cuando nosotros ni siquiera trabajamos en el sector de los lo máximo. 12 con 52 minutos, vamos a mostrarle nuevamente estas imágenes. ¿Por qué? ¿Qué dijeron los choferes? Que iba a ser un bloqueo y un paro, pero pacífico y no fue así. Vean por favor de qué manera tuvieron que intervenir los uniformados, la policía para poder dispersar a estos choferes que estaban utilizando piedras y algunos otros elementos en esta medida de presión que han asumido desde esta jornada. Llegaron los uniformados, han tenido que utilizar también agentes químicos, gases lacrimógenos para poder dispersarlos y poder habilitar esta vía, como le decía, es un lugar donde conecta a diferentes zonas, la autopista, la avenida Vázquez, Ciudad de la Ferroviaria, también la estación central que va llegando al teleférico y hay muchos comercios en esta zona como usted puede apreciar que también se han visto afectados por la movilización, por el paro y en este caso por la gasificación. Y le decíamos que se han portado agresivos, sí, porque se han utilizado piedras y otros elementos y lamentablemente un niño de tan solo 12 años se ha visto afectado. Así es, le llegó un piedrazo en la cabeza. Estamos viendo en las imágenes de qué manera los bomberos tuvieron que asistir a este menor. Él se dirigía a su unidad educativa muy temprano, como podemos apreciar, pero lamentablemente se vio involucrado y afectado por los choferes que decían que era una movilización pacífica y terminaron así, agrediendo a los peatones y a la gente que transitaba por este lugar. Lamentablemente un niño tuvo este desenlace con una herida en la cabeza, llegaron los bomberos para poder realizar las curaciones y dar la atención médica necesaria. Puñetes, golpes, cabezazos. Los pasajeros tuvieron momentos de tensión, de pánico, me imagino algunos, porque estos choferes se agarraron a golpes en plena vía pública. Parecen boxeadores, Denise, ¿no? Es increíble cómo estaba avanzando uno, el otro, de repente se detienen, no les importa sus pasajeros y deciden bajar y agarrarse a puñetes. Y bueno, ante la vista de toda la gente, quiero decirles que ya se han identificado estos choferes y que también van a ser sancionados, pero ¿cuál fue la causa de estos golpes? Y se lo mostramos. Donde los protagonistas trajeron dos conductores de dos líneas, la línea 12 y la línea Q, que lastimosamente a consecuencia de ello se generaron un tipo de lesiones entre ambos conductores. Pongan en riesgo a los ocupantes de los motorizados que hace preciso momento estaban circulando en el sector. En la ciudad de Sucre existen dos sindicatos de micros los cuales también cumplen funciones del servicio de transporte por las mismas rutas. Esto hace que ellos a veces compitan por los pasajeros, lo cual también lleva a este tipo de peleas. Ahora serán sancionados no solamente por sus sindicatos, también por la policía. molestos con ese tipo de conductores que nosotros tenemos. Nosotros en la institución hemos tomado la política de sancionar paulatinamente a estas ideas, adicar a ese tipo de actitudes de algunos afiliados. El único que hacen es bachar la imagen de la institución que nosotros como directorio siempre vamos a buscar porque es la imagen de la institución se ha logrado la plena identificación de ambos conductores los que han sido citados a la división de la comisaría para su correspondiente sanción de acuerdo al código de reglamento Bueno, señores, muchos ya están modo carnaval. En diferentes regiones del país, por ejemplo, en Cochabamba ya durmieron, hicieron filas para poder ganar un cupo, una gradería y disfrutar del curso de cursos. Han venido de cien hace dos días y ellos están entrando más que nosotros. Son decenas de personas que me han instalado carpas en puertas del campo ferial en Cochabamba para poder conseguir un espacio para la venta tanto de sillas y graderías para el curso de cursos 2024. Estamos tres semanas aquí nosotros durmiendo aquí ya y mire que tanto han venido de cien hace dos días y ellos están entrando más que nosotros porque aquí somos más de ciento treinta somos de aquí público y cómo es posible que a otros estén dando más y a otros no. Estamos respetando el orden que hemos realizado para que podamos ingresar todos así para estar organizados y nos puedan atender. Fácil poder ingresar o conseguir. Sacrificio, sacrificio y perseverancia. Yo creo que para poder tener algo de dinero estamos aquí. También tenemos derecho pues a tener un espacio para poder llevar una vez al año por lo menos para un pan o para algo que nos hace falta mucho. Al lugar también han llegado otras personas incluso miren con discapacidad. Ellos indican que no han sido atendidos y que no han recibido ni siquiera preferencia por su condición. Hay tutores que tienen hijos menores, hay personas en sillas de ruedas, hay personas sordas, otros que sindicatos de comerciantes están, ellos son los que tienen prioridad y no nosotros que somos personas con discapacidad. Tiene que valer la pena, por eso estamos aquí perseverando, aquí perseverar al canso, como le digo. Quieren un espacio, por eso están realizando estas filas, estamos en Cochabamba, Álvaro. Exactamente un sacrificio total lo que están realizando en este caso las familias enteras que vienen en muchos casos a reservar un espacio para el curso de cursos que se va a llevar a cabo este 17 de febrero. Señora, ya estamos horas esperando, no dejan ingresar, ¿qué sucede? Yo no. Ya están varias horas esperando. Sí, estamos esperando. ¿Qué sucede? ¿No les dejan ingresar? La atención es muy... Nos están atendiendo normal. ¿Ya? Sí, sí. ¿Hay suficiente personas? Sí, sí, sí. ¿Cuántos días ya están? Nosotros estamos un grupo casi un mes y medio. Ya. Y otros están unas dos semanas. ¿Ha habido división? No sé si... Hubo división, pero ya todo se solucionó por sete. ¿Es todo un sacrificio? Es la verdad. Es la verdad. Ahí nos dicen, la tensión y de alguna forma se está desarrollando de forma normal. En el sector hay bastante gente, muchos que han venido con sus carpas, colchones, a dormir en exteriores, bajo la lluvia, bajo el sol. Durante la noche están a la espera de poder conseguir un espacio, un módulo para vender asientos, para vender graderías en este curso de cursos que se va a llevar a cabo este 17 de febrero. en Cochabamba. Muy bien, Álvaro, este es el panorama desde Cochabamba. Gracias. Así es, señores, y ya se respira carnaval. Vamos a mostrarles algunos productos que son necesarios para cumplir cierta tradición, porque todos estamos esperando el martes de Chaya para que nuestras cosas, los objetos materiales, nos duren. Se chayan autos, se chayan casas, oficinas. Veamos cómo van todos estos preparativos. Se huele a cohetillo, a confite, a serpentina. Misturadas de dos pesitos nomás, pues no venden, no compran. ¿La serpentina? A uno cincuenta. ¿A cuánto está la serpentina? Está a ocho boliviano, a ocho cincuenta. Los globitos, de todas formas. Pesito está a cuatro por un boliviano, este está a un bolivianito. ¿Y el confite, caserita? A cinco. Cinco. A cinco está. Las banderitas. Un bolivianito. ¿Y los adornitos? A cinco. A cinco pesitos. A cinco pesitos. Económico. ¿Y aquí está para la Chaya? Ocho bolivianitos. Ocho bolivianitos. Hay de todo precio, de todo, de todo. La gente no hay por dónde decir hoy no chayo. Hay que chayar, hay que chayar, hay que alegrarse el carnaval. Así lo pide y es lo que hay que cumplir. Si no son los choferes, son ellos de CIRMES que salen también a bloquear, a protestar. ¿Por qué? ¿Cuál es su demanda, Víctor Hugo? Bueno, son las exigencias y en rechazo aparte de lo que se mueve en lo que es la nueva ley o el proyecto de ley que se tiene para lo que es la gestora pública y habla de la jubilación obligatoria a los sesenta y cinco años. Es por eso que los trabajadores en salud, encabezados por el CIRMES, han llegado hasta acá, hasta la vicepresidencia del Estado. Vamos a hablar con el doctor Fernando Romero, quien está encabezando esta movilización. Lo propio que también el doctor Villegas nos va a poder atender para hacer, pues, conocer a la población lo que está ocurriendo. Doctor Villegas, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno, protagonizando esta movilización, han llegado hasta acá, hasta la vicepresidencia. Adelante. Sí, estamos en las calles porque el gobierno, a través de su comisión de planificación y economía, no ha tenido la capacidad de dialogar este proyecto de ley a la cual nos oponemos rotundamente. Porque es una ley discriminatoria, es una ley anticonstitucional, ¿verdad? Y no podemos permitir aquello. Y no es que no queramos jubilarnos, lo que no permitimos es la jubilación forzosa que quiere el gobierno a partir de los sesenta y cinco años de DASCA. Pasar los sesenta y cinco años ustedes nos dicen pueden seguir trabajando y además o aportando a la sociedad. Aquí me tiene. Uno que ha pasado los sesenta y cinco años y le presta servicios con calidad a sus pacientes que vienen en la caja pecholera. ¿Qué otro tipo de medidas van a tomar, doctor? Todo va a depender del gobierno. Yo veo con dolor que ha esperado dieciséis días de bloqueo que ha dañado la economía de este país para aprobar una ley dieciséis días en vez de sentarse al día siguiente y si el gobierno tiene la capacidad de sentarse mañana estamos allí y obviamente evitamos las marchas y las protestas que vamos a hacer. Es la protesta de los trabajadores en salud los médicos que han salido a bloquear si la esquina de la vicepresidencia en La Paz. Pero este panorama Bania también se replica en Sucre porque Cirmes de ese departamento también inició con estas movilizaciones y marchas. Hay un paro tanto para el miércoles como para el jueves y esta es la movilización una marcha que se ha transportado hasta la plaza veinticinco de mayo. Ellos rechazan la modificación de la ley de pensiones y exigen una jubilación digna del cien por ciento. Ya lo habían anunciado es una medida de presión a nivel nacional así que este miércoles y este jueves no hay atención y se registra un paro médico. Están al acecho Al primer descuido se llevan lo que quieren Cuidado no van de compras van a robar las caseritas y la gente están alarmadas por los robos que se van registrando ellos están al acecho los descuidistas están en los mercados así que cuide sus pertenencias hasta se había perdido de carne. Es verdad si hay personas que vienen a llevárselo a las bolsas. Inseguridad en el mercado Coyasuyo vea cómo operan los delincuentes mientras las señoras están procediendo a consultar vienen los delincuentes proceden a agarrar la bolsa y se lo llevan como Pedro por su casa. Hoy definitivamente las caseritas han decidido poner cámaras de seguridad en sus diferentes puestos obviamente para precautelar la seguridad de todas estas personas. Amas de casa tengan un poquito más de cuidado con sus bolsas hay veces por descuido por comprar lo ponen y luego la gente se lo alza. En este mes hemos debido de sufrir de 5 a 6 robos. No hay seguridad. ¿Y en todo al lado? Normalmente aquí en todos los mercados porque la anterior semana ya se lo han robado entonces ya perdido nada más. De nosotros fotografiar esas fotos vamos a colar en la puerta para que los mismos clientes vean de qué y se pueda denunciar de la misma manera. Estamos haciendo eso. He podido detectar que son una banda de 6 a 7 personas están 4 varones y 3 mujeres. También hemos visto que operan con 3 niños con niños así son 2 niñas y 1 niño. Sobre todo para los delincuentes recuerden que todo lo que usted está haciendo está siendo grabado en este mercado Coyasuyo. Son más de 30 cámaras de seguridad que definitivamente ha instalado este mercado. Tenga mucho cuidado. Y para que ustedes se alerta gracias a nuestros reporteros al día tenemos estos videos. Vamos con el primero por favor señor director es el momento en el que esta señora en el círculo rojo preste atención por favor lo que va a hacer ella pasa de un lado al otro para ver si alguien si alguien la está observando ¿no? Si se da cuenta de lo que va a hacer y mire ella tiene una bolsa en la mano ¿qué quiere robar? Ya encontró el objeto y mire cómo va acercando su mano para poder sustraer esa mochila y la mete en esa bolsa negra y se va feliz como si nada ¿qué le parece? Ahora es posible que este hombre con la mochila haya sido su cómplice porque mire usted se para delante de la vendedora para que no se dé cuenta y cuando ella se mueve recién se va ¿no? Mire ahí está la mochila y mire cómo opera esta mujer va a recoger la mochila se fija no hay nadie y el otro retrocede y la sigue claro para taparla ¿no? y mire va a tomar la mochila en estos segundos ahí está y la va a meter a esa bolsa y mire a ella ese es el momento en el que se da cuenta y mire ahora sí se va puede ser su cómplice pero tenemos otro video atención así operan en este mercado en el cruce de villas mire esta persona en el mercado Collasuyo esta señora se acerca hace que ver este hace este detergente y se agacha retrocede se va aparentemente pero miren miren lo que va a hacer espera que no haya nadie ¿no? y va a volver vuelve ¿no? para poder llevarse este detergente que está al paso ¿no? mire lo va a tomar y esta persona no tiene ni siquiera una bolsa para esconder el producto que acaba de robar y se lo lleva como si lo hubiese comprado tenga mucho cuidado porque así están operando en el mercado Collasuyo en el cruce de villas pero también nos llega hasta reporteros al día otras denuncias de otros centros de abasto recuerde que usted también puede enviarnos sus quejas al 76 70 70 04 76 70 85 85 rápidamente vamos con el parorama internacional y nos trasladamos hasta chile porque los restos del expresidente de ese país Sebastián Piñera serán llevados hasta el salón de honor del palacio del ex congreso nacional y durante la tarde este miércoles 7 se abrirán las puertas al público y el viernes el féretro será trasladado en un cortejo fúnebre al palacio de la moneda donde será homenajeado por el presidente Gabriel Boric para luego ser conducido hasta la catedral de Santiago recordemos que ayer el helicóptero que pilotaba Piñera cayó en el lago Ranco en el sector Ilué comuna de Futrono en la región de los ríos al sur del país en medio de una tormenta a minutos de haber despegado y el presidente Luis Arcea a través de su cuenta en X también se ha pronunciado y ha señalado lo siguiente lamentamos el fallecimiento del expresidente de Chile Sebastián Piñera acompañamos a su familia y seres queridos en estos momentos de tristeza desde el estado plurinacional de Bolivia enviamos nuestro sentido pésame y abrazo solidario al hermano pueblo chileno señaló y los incendios forestales no solamente están azotando a Chile sino también Argentina vea por favor estas imágenes que nos llegan desde esta región y se habla de unas 6 mil hectáreas de bosques nativos que fueron consumidas por un incendio sin control en la provincia de Chubut región de la Patagonia en el sur de Argentina en tanto bomberos combaten otro foco en una importante reserva natural cercana a la villa turística de Bariloche en Chubut el fuerte viento y las altas temperaturas alimentaron las llamas en el parque nacional Los Alceres declarado patrimonio mundial de la UNESCO por su biodiversidad donde desde el 25 de enero arden miles de hectáreas de floresta nativa en un incendio aún no controlado que el gobierno provincial presume comenzó de forma intencional se realiza la investigación una misteriosa desaparición buscan a madre e hija donde están María y Miranda esa es la pregunta que se hace en los familiares amigos y la población porque estas dos personas madre e hija han desaparecido el pasado domingo y estos son los videos y fotografías que están replicando sus seres queridos sus familiares para poder encontrarlas por favor si usted las ha visto las reconoce tiene que reportar de inmediato con la policía que en este momento está una búsqueda ardua búsqueda para dar con el paradero de estas dos mujeres ¿qué fue lo que les pasó? ayúdenos por favor ¿qué fue lo que los pasó Vania? hay muchos acontecimientos extraños que se vienen registrando y por supuesto la policía está en plena investigación se están realizando las pericias hay familiares que han venido llegando y desde muy temprano se encuentran en el domicilio de madre e hijo ubicado en la zona sur estamos contigo nuevamente Federico Camacho ¿qué es lo que se sabe? ¿se ha avanzado con la investigación? aparentemente sí bueno hay amigas que han llegado Canes se han retirado también de este lugar las amigas nos comentan que el domingo más o menos a las 5 de la tarde habrían tenido último contacto con la señora María quien se dirigía justamente de las 6 de agosto y Pinilla hacia este domicilio o sea que hay la hipótesis de que ellas también hayan podido retornar justamente hasta este lugar donde tú puedes ver también ha llegado el director departamental de la FELCSE el coronel Segada está recibiendo ya seguramente el parte tanto de homicidios que también bueno la unidad acaba de salir bueno quien está a la cabeza de la investigación y también obviamente de Canes que para verificar o descartar la posibilidad de que se haya encontrado algo aún están realizando la labor investigativa en todo alrededor en todos los alrededores de lo que es este pasaje de NIS y bueno nosotros también a la espera de un informe ya oficial de todo lo colectado en toda esta mañana reiteramos por favor Federico tú nos aclarabas porque se decía que la última llamada que ellos habían realizado había sido el sábado 3 de febrero tú nos informas que entonces el último contacto habría sido el domingo con las amigas eso es lo que refieren algunas de las amigas otras compañeras también de Miranda refieren que han conversado han chateado con la muchacha de 22 años hasta las 10 11 de la noche entonces todo esto se está colectando todos estos indicios para seguramente determinar yo le voy a pedir a Hugo que venga por este lugar por favor porque también como tú puedes ver se está realizando este trabajo en las afueras y también al interior del domicilio ahí está la división homicidios del centro que se ha constituido también acá a la cabeza de su director departamental y bueno seguramente están realizando absolutamente y observando si se tienen o no cámaras entre tanto nosotros igual hemos podido indagar por este sector no hay cámaras de seguridad hay puntos ciegos pero de seguro bueno en las próximas horas se tendrán resultados del paradero de estas dos mujeres y estaremos al tanto Federico muchísimas gracias los familiares las amigas están desesperadas y ellas piden encontrar sanas y salvas a madre e hija una nueva opción para sus mascotas usted que las ama que las quiere tanto que quiere verlas preciosas y hasta la moda mira que vemos un perrito al estilo pepino y me gusta mucho un emprendimiento de pelos eso es literalmente lo que pasa en el centro penitenciario de obrajes porque de esa manera también se está ayudando a las internas de este centro de orientación femenina porque ellas tienen la oportunidad de poder trabajar y atender estas mascotas por precios módicos así es vayamos a ver con los gamos yo quise demostrar que se puede volar aún teniendo cadenas la persona quiere cambiar deberíamos darle la oportunidad de hacerlo bienvenidos ustedes están presentes en la primera peluquería canina dentro de un centro penitenciario a nivel boliviano para esta historia tenemos a un gran compañero él es Ramón mire le presento y sabe que hoy queremos dejarlo muy bello nos encontramos en el centro de orientación femenina de obraje y que cree pues a Ramón le vamos a hacer un cambio de estilo desde una conversación que tuve con la mayor yo le había comentado sobre mi profesión a lo que me dedicaba afuera y ella me dijo entre broma y broma que podíamos hacer una peluquería dos años después se realizó ese sueño tenemos un montón de alumnas que están ya capacitándose para hacer próximas peluquerías todas quieren ser parte de la peluquería la verdad que si se han apuntado un montón ya no hemos sabido cuántas vamos a entrenar puedes ser libre aún estando encerrada aunque te corten las alas puedes seguir volando llamando lo que estás haciendo una vez más las internas del centro de orientación femenina de obrajes nos dan un gran pero gran gran ejemplo en definitiva no hay imposible si ustedes definitivamente hoy lo están pudiendo comprobar los sueños se hacen realidad no importa las circunstancias no importa si estés dentro o afuera para mí los animales siempre han sido mi vocación y extrañaba mucho tener que tratar otra vez con animales y por qué deberían venir porque les vamos a dar una calidad en lo que es el cuidado de su mascota pero también van a ayudar a personas que realmente lo necesitan muchas de ellas desde la privación de libertad están manteniendo sus hogares como ya les había comentado y también necesitan una segunda oportunidad peluqueamos le bañamos le lavamos las orejitas y le cortamos las uñas vamos a cobrar a partir de 50 bolivianos y para mí este emprendimiento ha sido una señal para poder continuar con lo que yo siempre he amado hacer Ramón ya está listo y ahora está listo para ir a carnavalear así que usted ya sabe puede ayudar a mucha gente puede ayudar pues traiendo a su perrito para que lo puedan peluquear muchísimas gracias chicos y gracias por esta linda innovación nosotros nos vamos a con Ramón directo a los carnavales el pepino ya está suelto Ramón sí ya terminó hermoso todo chascoso ya salió bien cepilladito el pepino ya no es el pepino está bien está suelto muy bien muy buena iniciativa por supuesto es una opción lleva a los perritos hay que llevarlos lo que hay que destacar también perdón Mania es el precio 50 bolivianos nada más y todas las internas reciben esta capacitación y hay supervisión policial exacto y es parte de la terapia de reinserción social dejemos de estigmatizar mucho también a estas personas que quieren ganarse la vida bueno pues ahora cortándoles a los perritos y hacen otras entidades también sí es una muy buena opción y el lugar que además se ha condicionado muy bonito está con algunos gráficos se tienen todos los implementos así que ustedes pueden ayudar pueden llevar a su mascotita generar esos ingresos y tener a su animalito limpio y hermoso yo lo voy a llevar a mi perrito sí vos también estamos en todo el país establecemos contacto con Edwin Soria hasta Cochabamba ¿qué pasa en la terminal de buses Edwin? gracias buenas tardes terminal de buses de Cochabamba donde si bien se han renunado los viajes a Oruro y a La Paz hoy hay conflictos ahora deslizamientos reporte de la tránsito de tránsito y la terminal informaciones por favor ¿cuál es la situación al occidente del país? buenas tardes buenas tardes según el informe de tránsito nos indica suspender las salidas al occidente La Paz Oruro debido al derrumbe en el kilómetro 101 las salidas a la ciudad de Santa Cruz al oriente y al sur se realizan con normalidad muchísimas gracias este reporte de informaciones en base también al reporte de tránsito en la terminal pese a esta recomendación que en el kilómetro 101 a derrumbes en el sector del occidente del país en la cumbre hay una trancadera enorme un embotellamiento de varios kilómetros en la ruta que une Cochabamba con Oruro y La Paz algunas empresas se están arriesgando ya están vendiendo pasajes a riesgo de ir a quedar atrapados en el embotellamiento o definitivamente quedar atrapados mientras se realizan las tareas de limpieza la ABC está realizando todavía tareas de limpieza en el sector por los derrumbes ¿están vendiendo a dónde? ¿A Oruro a La Paz? De Oruro a La Paz ¿de aquí? ¿están vendiendo a La Paz? Sí, sí, sí ¿con normalidad? Normal ¿había derrumbes? Había pero ya han dado paso pero el paso está irregular no está normal ¿está fluido? No, no está fluido Muy bien pero bueno de todas formas ellos están permitiendo la venta de pasajes hay una gran demanda de gente que quiere viajar a Oruro a La Paz no todas las empresas están habilitadas otras sí se están animando a viajar pero reiteramos la gente que quiere viajar de Cochabamba Oruro a La Paz en el kilómetro 101 se registró deslizamientos hay trabajos en la zona y todavía no hay un paso fluido hay un enorme congestionamiento en la zona por lo cual se recomienda a los conductores precaución y a los pasajeros tener paciencia sobre todo en esta vía primero fueron los bloqueos ahora este derrumbe y el embotellamiento en la carretera al occidente del país kilómetro 101 qué problema gracias Edwin mucha precaución al momento de conducir ahora que estamos en época de lluvias 13 con 46 minutos se dijo los choferos anunciaron que las movilizaciones durarían hasta las 14 horas vamos a ver qué es lo que pasa en el estadio Víctor Hugo Rojas cuál es el panorama Denise afortunadamente se tiene normalidad en la avenida Simón Bolívar ya lo estamos pudiendo ver adicionalmente a esto llueve en la sede de gobierno así que con esto esperemos se terminen todo tipo de movilizaciones lo que sí hay que remarcar con los transportistas interciudad en paro o en movilización las vías en la sede de gobierno están mucho más ágiles afortunadamente se puede circular con mayor facilidad es verdad hay poco vehículo pero bueno vale la pena esperar que estar atascado en una trancadera normalidad en el centro paseño a esta hora de la tarde Denise totalmente estamos a pocos minutos de que concluya este paro que han propuesto los choferes de la ciudad del alto por lo menos en la avenida Simón Bolívar la zona de Miraflores nuevamente la circulación está esperita en un pestañeo si pueden ocurrir este tipo de hechos de tránsito un conductor que fue a cargar combustible muy temprano en la madrugada prácticamente bueno tuvo este accidente escuche por qué no recuerdo bien pero hemos bajado de madrugada hemos bajado he bajado como trabajamos con transporte todo entonces claro hemos bajado a ver si hay gasolina igual así ha sido el descuido lamentablemente en eso hemos quedado pero todo el material se pone pero más bien no ha habido accidentes claro no hay daños personales personales es un vehículo de circulación particular han escuchado ustedes llegaron de madrugada han esperado en la cola han cargado el combustible y cuando ya estaban retornando y es evidente estamos a una cuadra y media han impactado contra este poste y las cuatro comunidades indígenas de Santa Cruz entregaron el bastón de mando al nuevo gobernador de ese departamento Mario Aguilera los pueblos indígenas solamente no es solamente para la casa y pesca también necesitamos desarrollo el tema de electricidad el tema de caminos el tema también de salud en ese sentido que nunca más los pueblos indígenas sean unidad por su gobierno por su gobierno por su gobierno municipal y también por su gobierno nacional nunca más queremos ser escaleras que no solamente nos llamen y nos convoquen cuando se nos necesita Santa Cruz no necesita pelea Santa Cruz necesita esa Santa Cruz necesita obra y proyectos quiero expresar mi profundo agradecimiento por los símbolos tan significativos que nos han entregado el bastón de mando para mí estos símbolos refuerzan el compromiso de esta administración con la atención de las necesidades de nuestros pueblos indígenas y los bolivianos en este territorio departamental desde la gobernación quiero asegurarles que trabajaremos incansablemente por el beneficio de toda nuestra población por supuesto dentro de ella nuestros pueblos indígenas tanto los que están en sus territorios como las comunidades urbanas que ya son parte de esta gran metodología Suma Siempre Suma Estamos a horas nada más de la tradicional fiesta de las comadres Valeria Otondo nos va a contar todos los pormenores se ultiman los detalles vale Hola Valeria La comunidad de obrajes porque hemos llegado precisamente hasta este lugar para poder mostrar cómo se elabora la tradicional torta de comadres y es que precisamente nosotros estamos ya a tan solo horas de poder disfrutar de esta festividad tan tradicional y miren este es el resultado de la tradicional torta de comadres nosotros estamos con Don Arvin que nos ha recibido en su hogar Don Arvin ¿Cómo está? Muy buenas tardes ¿Cómo elaboramos el pan? ¿Cuántos panes o tortas de comadres ya tenemos? Bueno este jueves ya tenemos más de 200 tortas entre las que son valoradas de 10 bolivianos de 15 de 20 de 30 y hasta de 50 así que ya hemos visto los pasos que comienzan a amasar a adornar y bueno Allí está por ejemplo una torta ya para bueno ya adornar ya adornadita entonces ya se los he hecho sus distintas figuras que es de acuerdo a lo que uno puede tener las ideas Allí hay dos comadres ahí están las dos comadres que al salir juntas pues no sé si volverán juntas entonces también tiene toda una chispa también para enfurar ahí ¿no ves? Y ese es el resultado después del horneado se le echa por ejemplo azuquita al último se le echa azuquita y ahí están también las dos comadres adornaditas de diferentes formas entonces ese es el resultado Y tiene un sabor diferente ¿no? Se lo prepara con anisito Así es Anis todo lo que son levaduras todo lo que son huevos y bueno lo que ya saben hacer cada uno ¿no? Lo que es las ricas tortas para comadres ¿no? Lo que no puede faltar es algo Así es Ese es el que sella el que sella la amistad de comadres de comadres y de compadres como es la torta Muy bien Entonces nosotros sin duda vamos a estar ampliando todo este proceso en nuestros noticieros de tercera edición pero mientras tanto miren por aquí la cantidad de tortas de comadres que ya están listas para poder ofrecer a la población el día de mañana para este jueves tradicional de comadres Yo sin duda alguna me voy a quedar degustando una de estas tortas y también ayudando a don Armin y su familia a elaborar las tortas y por supuesto el horneado que no puede faltar Gracias Valeria que delicia ya me hizo antojar A mí también Es que esas son las originales comadrita Mañana vamos a estar esperando esas tortas deliciosas porque mañana es el gran festejo pero seguimos hablando del carnaval y ahora yo te voy a invitar por favor que me tarije y nos relevemos hasta Oruro porque por primera vez se va a realizar un festival de compositores de música adelante contigo Wilson Verastegui Muy buenas tardes país realizando el primer festival compositores la primera vez que se realiza que se realiza este festival y que tenga que ver el apoyo de las autoridades que precioso ahí escuchamos por supuesto y los ojos del mundo van a estar en Oruro en la capital del folclor porque realmente tenemos mucho talento música y sobre todo nuestras raíces que es tan importante para este carnaval Así es y a propósito de Oruro prepárese porque usted va a ser testigo de la mejor transmisión claro por Bolivisión Bolivisión de Carnaval este sábado 10 de febrero mostraremos cómo Bolivia vive nuestro carnaval 2024 estaremos disfrutando de la fe y cultura del carnaval de Oruro con un despliegue técnico gigantesco y una transmisión especial reflejando nuestra cultura y tradiciones también estaremos presentes en la fiesta grande de Santa Cruz en el espectacular Corso 2024 mostrando toda la belleza color y alegría que caracteriza a los cruceños tendremos contactos de diferentes puntos del país donde se viva y refleje la alegría y tradición de nuestras festividades carnavaleras Somos Carnaval Bolivisión el canal de los grandes eventos Y atención la Cámara de Diputados ha convocado a una sesión para el día de mañana a partir de las 2 de la tarde para tratar el tema de créditos una sesión polémica seguramente estaremos pendientes Vamos jóvenes vamos ahora si vamos a divertir un ratito a la reina final si les parece si señor miren ustedes es un fanático del Real Madrid pueden hacer un esquí en algún lugar del mundo está elevando si señor y el control de la pelota y eso que es muy bien que peligroso pobre rodillas un crack un giro más para terminar arriba que experto para Madrid mira lo que hace Antoine Griezmann Antoine Griezmann le amarra los zapatitos no lo puede creer el niño mira su sonrisa y a todo Griezmann que se diga tranquilo y no se mueve no se queda con Marquerito son sus ídolos pero debería ser al revés le brilla los ojos así te lo digo esto es todo señores acción arriba muchachos se cae no se cae no wow esto es real no me vean con inteligencia artificial no no es real es real nuestro editor que hace no 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 la celebración la salida de Denise y Inés en la acción sí señor mira hola cuidado la chocas se reine en ese momento en ese momento bueno no sucede gracias Richard nos despedimos de esa manera chao chao a todos buenas tardes